En el nuevo reporte que entregan las autoridades de salud se dio a conocer que por cuarto día consecutivo afortunadamente no se registraron fallecimientos por COVID-19 en el puerto petrolero. Al corte de este lunes 6 de septiembre se registraron cuatro nuevos casos, todos en hombres y tres personas más lograron recuperarse. A la fecha 112 son los casos activos en el distrito, de ellos 30 están en las unidades de cuidados intensivos de la ciudad, 80 permanecen hospitalizados, 12 recuperan en sus casas y 823 son las muertes por COVID-19 reportadas. Con estas cifras las autoridades esperan que la comunidad no se confíe y baje la guardia, por eso hacen el llamado a que los ciudadanos se cuiden ya que el virus no se ha ido. En el año de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.